Hola que tal chicos como están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo vídeo Y bueno pues ya salió lo que sería el reto de 72 horas de tira Y bueno pues adiviné en el vídeo de Sneak Peek Dije que este reto de 72 horas tenía que salir si o si lunes 29 de mayo Y bueno pues si ha salido y ya saben que después de este reto viene lo que sería la isla de cuentos eslavos Que saldría lo que sería jueves si es que no me equivoco Y nada pues reto de 72 horas de tira, es hora de jugar Es hoy tu día de suerte, gira las cartas e intenta encontrar el nuevo monstruo oculto en cada tabla Uno de ellos es tira, mientras lo busca obtendrás mucha recompensa También tenemos en Se Acabó la Lotería de los Piratas Espaciales Que bueno pues los 10 ganadores de la lotería serán anuncios el 1 de junio en un directo en Facebook Y pues nada más, a ver ya salió lo que sería el reto Y hay novedades va, lo primero es que tenemos a tira Pues si lo quieres conseguir ya, ya lo puedes conseguir Antes pues había cuando comenzaba el reto pues estaba bloqueado a tira por un día Y al siguiente día pues ya lo puedas conseguir Pero ahora pues ya se puede conseguir si tienes las monedas necesarias He visto en wiki y creo que son alrededor de más de 30.000 para conseguir a tira En el reto de 72 horas pasado de Sir Automatronicus Creo que eran 23.000 el máximo total por si llegas a la última carta para conseguirlo Pero son más de 35.000 o 30.000 para conseguir a tira si llegas a la última carta Lo bueno pues si eres nivel bajo puedes conseguir muchísimas monedas rápido Ya saben que pues lo normal se consigue muchas monedas pues activando el templo de Faunus Y pues poniendo a cosechar de 5 millones de comida para los niveles altos Esto no es novedad, esto desde que es el primer reto de 72 horas se sabe Así que esto no es una gran novedad de activar el templo de Faunus y a cosechar a lo loco Pero bueno pues voy a recolectar el oro que hay reto de 72 horas De recolectar oro perdón Eso es lo bueno que han puesto atrás el reto de cosechar Hando perdido yo joder De recolectar oro Vamos a recolectar por acá Por acá Y bueno pues aquí tengo ya listo lo que serían las cosechas listas ya para recoger Como verán no me dio nada Y si no te da nada pues vuelves a cosechar todo A cosechar todo perdón Y pues yo siempre tengo una granja de 30 segundos ahí Pues para si no te da nada pues a volver a cosechar uno de 30 segundos Y ahí te da todo lo recaudado Pero bueno pues ahí vamos a ir recaudando He estado viendo desde que salió el reto de la mañana que me está dando muchas monedas Me está dando más de 3000 por cada cosecha que hago de una hora Y bueno pues aquí vamos a ver que espero que me dé más de 3000 Y cuánto me dio Vamos a ver Y me está dando más de 3000 en cada cosecha de cuántas granjas tengo 2, 5, 8, 11 Tengo 12 granjas pero esta no cuenta porque es de 30 segundos Entonces en cada cosecha de una hora gano más de 3000 monedas No sé ustedes cuántas monedas estén ganando por cada cosecha que haga Pues yo hago de 5 millones y con el templo activado Si ustedes salen igual a 75 millones con el templo activado y ganan menos Pues dejen en los comentarios Por ejemplo Hey Joker soy nivel 105 Pues he hecho de 5 millones tengo el templo activado y solo gano 1000 o 2000 Eso es lo raro porque dependiendo del nivel puedes ganar poco o puedes ganar mucho Como verán en menos de 12 horas tengo 15000 Y eso que estoy entrando cada 2, 3 horas a recoger la comida Bueno normalmente casi no entro a jugar Solo entro pues a recoger el oro y la comida Pero a los 3, 4 horas es lo que entro Y bueno pues vamos a ir ya moviendo a tira Como dije son como más de 30.000 Así que digamos que tengo ya la mitad hecho aquí Voy a ir moviendo pues básicamente ya para que mañana tal vez regalar Reven Pues ahorita me sorprende el tanto Tengo que más suficiente para acelerar la eclosión Así que tal vez para mañana pues les traiga la Reven de tira O si no me sale ahorita en el primer intento y se la salgo después Pero bueno pues aquí está A veces tengo una pequeña suerte y a veces predigo donde va a salir Pero bueno pues yo estoy demasiado loco la verdad Entonces a ver vamos a ver si sale por acá Una runa de energía nivel 3 la verdad Muy mala Lo importante pues las gemas y tira ¿no? Eso es lo importante Las gemas y tira A ver vamos a ver Vamos a embarajear coño Bueno comida solo 10.000 El otro premio que están dando que sería Chillville Que fue uno de lo que sería en diciembre Salió este Este Chillville este Monstrum Que salió en el laberinto de invierno de diciembre Hace 4 o 5 meses Y bueno pues lo importante es estira porque es nuevo Si no consigues a Chillville pues Vete por Chillville pero no es tan bueno Chillville la verdad es regularcito No es tan bueno la verdad Pero bueno pues me está pidiendo 405 de esas monedas Por el siguiente movimiento La siguiente selección de cartas Está varijando mucho la verdad No sé por qué varajea mucho Joder en serio Una runa de vida nivel 4 Eso le sirve a otro ¿no? La verdad no utilizo casi runas de nivel 4 de mis moders Ni en guerra la verdad Entonces Oye está varijando muchísimo esto Otra runa nivel 2 grupal Yo para qué carajo quiero una runa de nivel 2 grupal A ver ya casi voy por la mitad creo yo Me está pidiendo 500 y tengo 13.000 ahorita Entonces digamos que ya voy por la mitad No sé ¿Qué es esto? Una gota de no sé de qué Para que no tengas calentura te lo echan en el ojo La verdad no tiene sentido lo que dije Porque cuando tienes calentura Como mierda te van a echar eso en el ojo Eso es para dolor en el ojo Joker Entonces está varijando mucho 3 gemas Nada mal Nada mal 3 gemas Ya me está pidiendo 1000 Para la siguiente selección de cartas Así que Como estoy diciendo A veces varía creo que el precio En wiki sale que son como 37.000 O 30.000 O algo así Pero bueno pues ahora me está pidiendo 1500 1500 y tengo 11.000 todavía disponible Entonces Eso es el cambio No sé si wiki está equivocado O dependiendo el nivel Dependiendo las cuentas Va variando lo que sería El costo de lo que sería de tira Pero bueno ¿Qué son estas 5 llamas? Para quemar 3 casas Ok Me pide casi 2.000 ya 1.975 monedas Y tengo 9.000 Unos 3 movimientos más Creo que voy a hacer 30 células de Glicks Este es Glicks No Si es Glicks Bueno Nada mal 30 células de Glicks Nada mal Nada mal 30 células de Glicks Entonces Me pide 2000 ya Joder 4000 de comida Solo quedamos 5000 Solo faltan 5 gemas Entonces 2800 me pide por allá Para el siguiente movimiento Para el siguiente selección de carta Perdón Y a ver si me sale Si tengo suerte A ver 70.000 Coño No puedo Bueno Sube cerca A ver He gastado 13.000 13.200 Porque tenía 15.000 13.000 Digamos 13.000 He gastado Y solo quedan 5 Y esas 5 Pues Unas 10.000 Más o menos Necesito Pero bueno Estoy cerca ya De conseguirlo No voy a gastar gemas Por esas cosechas Para esperar una hora Nada de eso No voy a gastar Nada de gemas Porque ya está fácil De obtenerlo A ver Esto no creo que sea tan complicado A ver Si eres nivel bajo O un nivel Como yo Que soy nivel 12 Recién soy nivel 12 Y si eres Un nivel De nivel 90 Al nivel 120 Algo así De seguro ya tiene A tiras conseguido La verdad La verdad Tiene que tenerlo Así como lo tengo yo A solo 5 cartas Para ganártelo Si lo tienes a 10 O algo así Es porque Depende El nivel Que seas Por ejemplo Si eres Nivel 100 Igual que el mío 112 Y aún Pues te faltan Como 7 O 8 Y ya has gastado Lo mismo Y lo has gastado Más que yo Es porque A ver Me estoy trabando muchísimo Es porque El monstruo Depende El precio En cada cuenta Por ejemplo A mí me puede costar Unos 25.000 Pero a otro Le puedes costar Como 40.000 En wiki Sale que cuesta 35.000 O 30 Y algo No sé Aquí le voy a hacer Más en una pantalla Lo que sería Una captura De lo que cuesta Lo que sería Tira Pero la verdad Es que me está sorprendiendo Muchísimo Porque solo con 15.000 O con menos de 15.000 Pues ya estoy consiguiendo Casi a tira A ver Si voy aquí Ah No tienes suficiente Monedas de reto ¿Quieres más? Vamos a obtener más Pues yo no voy a estar Gemas La verdad Están demasiado fáciles La obtención De estas monedas Porque bueno Pues activas el templo Te pones a cosechar Y ya está Y te pones a ganar 3.000 por cada hora Está muy bien Ganar 3.000 Yo que estoy ganando 3.000 por cada hora No sé ustedes Cuánto ganan por cada hora Pueden dejarlo en los comentarios Por ejemplo Yo creo yo gano 2.500 Soy nivel 100 Pues yo soy nivel 112 Así que hay una gran diferencia No sé si los niveles bajos Se le está complicando más Porque yo siendo nivel alto Me está sorprendiendo Que estoy ganando Muchísimas monedas O puede ser que sea un error O algo así Pero Siendo yo nivel alto Se me tendría que complicar más Y siendo nivel bajo Se tendría que poner más fácil Para todos Los niveles bajos Y los niveles altos Más difícil Pero bueno Pues en el reto De recolectar oro Como voy En la fiebre del oro Como voy Casi por los 100 millones Y voy en la posición 1000 El Jerry Garnbier Como siempre en primer lugar Pero bueno Pues eso no es novedad ¿No? Pero vamos a pedir unas células De tetas 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 Muchas tetas Para todos A ver Ahí estamos viendo Cervantes para tetas Y casi la subo a nivel Bueno aquí tengo otra Que la he comprado En el evento de fraternidad Y pues nada Pues hasta aquí Fue el video Tal vez mañana Martes 30 Les regala Reviven de tira No tal vez Si no Si porque ya está fácil De obtenerlo Hoy en la noche Pues lo consigo Tira Está fácil ¿No? De obtener Entonces ya por la noche Lo consigo Ya para mañana Está la Reviven Y así que Atentos al canal ¿No? Para el Reviven de tira De nivel 1 Al 100 más combatas En PvP La verdad Está Está raro Es mi opinión Mi opinión En estos retos De 72 horas Está muy raro Porque en los retos Anteriores Siendo a nivel alto Se me complica Conseguir monedas A veces te daba Menos de 1000 Por cada cosecha Por cada cosechada Mejor dicho Porque en las 12 granjas Que tengo Cosechaba pues De 5 millones Y pues solo me daba Menos de 700 En el reto De ciroctomatronicus Pero ahorita Ahorita me está dando Más de 3000 Por cada cosecha De una hora Eso está muy raro La verdad No sé si sea un cambio Error Bug O no sé Por eso estoy diciendo Si eres nivel Como el mío 112 O 105 Tienes el templo Activado Con cosechas De 5 millones Y en una hora Solo te dan Menos de 1000 O 2000 Es porque es un error O que sé yo Porque en cada nivel Depende Cuanto ganas De monedas Pero bueno Hasta aquí Espero que les haya gustado En la descripción Están mis redes sociales Facebook Página de Facebook Mi perfil de Facebook Mi Twitter Mi Instagram Mi Google Maps Mi Porju Mi X Vídeos Y nada Puedes suscribirse Para estar al tanto De todo lo relacionado Monster Legend Y bueno pues yo soy Joker Gaming Y nos vemos Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós